Los animales pueden ser de gran ayuda en determinadas situaciones. Incluso si se trata de ayudar animales de otra especie. ¿Has visto alguna vez un perro salvar a una rana que se ahoga? ¿Crees que una leona protegería alguna vez a una cría de New como si fuera suya? Si quieres ver algún giro inesperado de los acontecimientos, sigue mirando. Ya que vemos 15 animales salvajes que demostraron tener corazón. Un león salva a un bebé impala. Este día no había ningún animal a la vista. De la nada, un león salió de la maleza seca con algo en la boca. Resultó ser un joven macho que llevaba un antílope recién nacido. El león se perdió de vista, bajando al lecho del río, donde los espectadores perdieron el contacto visual, pero podían seguir oyendo al antílope lamentarse. El león se metió en el lecho del río para esconderse de las aves de rapiña que empezaron a llegar al lugar. Mientras se producía el avistamiento, la adrenalina fluía para algunas de las personas que lo observaban. Uno de los espectadores estaba casi en las lágrimas, y si hubiera tenido la oportunidad, habría rescatado al pobre animalito. Muchos de los entusiastas de la vida silvestre observaban eran habituales del Parque Nacional Kroger, pero este era un avistamiento raro para todos ellos. En este video, cuando una familia de guepardos prepara una cría de impala para comer, la ayuda del intruso más del intruso inesperado es una leona que arrebata el impala a los guepardos y lo deja vivir un poco más. Un tigre salva a una cabra, bebé. No estoy seguro de que ningún tigre salve a esta cabra, pero cuando un tigre intenta arrebatársela al otro tigre con la cabra, se aleja con el pequeño animal para evitar que el tigre atacante el arrebate. Pero es solo porque el tigre quiere quedarse con la cabra él solo. En este video, no hay nada de salvar a la cabrita. El perro salva al pato. Esto sí que es un rescate. Este Golden Retriever vio a un pato en problemas en el agua y se lanzó para rescatarlo. Esta raza es conocida por ser capaz de recuperar animales sin dañarlos, y este perro lo demuestra, ya que se puede ver al pato en perfecto estado cuando lo devuelve a la orilla. Una leona salva a su hermana. Cuando una leona va rodeada por unas hienas hambrientas, su hermana llega corriendo para salvar el día. Se puede ver a la hermana ahuyentando a los carroñeros en un santiamén, aunque las obstinadas hienas vuelven a acosar a los dos felinos. Un mapache intenta salvar a su hermano. Cuando dos mapaches deciden visitar esta piscina, uno de ellos se baña, y su hermano se asegura de que no se ahogue, por lo que se queda al borde de la piscina, para sacarlo en caso de que necesite ayuda. El pato salva a la gallina. Los patos y gansos son criaturas serviciales y ayudan a sus amigos de la granja, como el pato de este video, cuando carga contra un halcón que intentaba arrebatarle una gallina. El pato carga contra el halcón, obligándole a abandonar la casa. Un perro salva un pez. Cuando este hombre va a pescar con su perro, este vuelca accidentalmente un cubo en el agua. El hombre trata de agarrarlo, pero el perro no quiere que el hombre caiga al agua como el cubo, así que intenta agarrarse a él. Los búfalos defienden a una cría de elefante. Los entusiastas de la vida salvaje abandonaron su campamento por la mañana y se dirigieron a una presa casi seca. La manada de leones se abalanzó inmediatamente sobre la cría. Al ver todo esto, sus corazones estaban que se desbordaban. La cría de elefante estaba indefensa, y ellos estaban sentados y preguntando dónde estaba la madre. Desde el pozo de agua, un grupo de búfalos ateó la conmoción y decidió acercarse a investigar. Los búfalos y los leones son enemigos mortales, así que cuando vieron a los leones, no estaban contentos. Los búfalos decidieron que querían a los leones fuera de allí, y procedieron a perseguirlos a todos. Uno a uno, todos los leones escaparon, y el pequeño elefante se levantó y corrió por su vida. Corrió hacia los dos elefantes macho que estaban cerca de la presa. Un gato salva a un pájaro. Cuando un gato ve a un halcón en el patio a punto de matar a un pájaro, corre a rescatarlo y lo ahuyenta. Al halcón. El pájaro no se mueve, así que supongo que ya está muerto. El oso salva a un cachorro. Esta gran mamá saltó al agua para salvar a su cachorro cuando el pequeño se había adentrado en el agua. El osesno se subió a la espalda de la mamá, y disfrutó del paseo fuera del agua antes de que mamá le dijera que estaba castigado durante meses. Cuando un cachorro de oso polar cae al agua sin querer, la madre se sumerge y empuja a su cachorro fuera del agua. No dudó ni un segundo en salvar a su cachorro, sabiendo que habría estado en problemas si no hubiera intervenido. Un oso salva a un cuervo. Un video grabado en 2014 en el zoológico húngaro de Budapest muestra cómo un curioso oso pardo salva a un muy asustado cuervo que cayó en su piscina. Cuando se abre el clip, el ave ya está bastante anegada, agitando desesperadamente sus alas mientras trata de escapar del agua. El oso parece observarlo y se acerca cuando el pájaro cansado se desploma en un rincón de la pecera, mete la pata en el tanque y agarra al pájaro empapado, en lo que parece ser una especie de suavidad para un oso. Mordiendo el ala del pájaro con los dientes, saca al animal aturdido y lo tira al lado del agua, aparentemente satisfecho, el oso vuelve a comer sus zanahorias. Por desgracia, no está claro qué le ocurre al cuervo, ya que varios comentaristas señalaron que su ala podría haberse roto por los esfuerzos de rescate del oso. Otras personas también han cuestionado si el oso estaba intentando salvar al pájaro, y el propio zoológico dijo que solo tenía curiosidad y quería ver de cerca. El perro Cornelius y el ciervo Fauci se han criado juntos y se llevan muy bien. Cuando Fauci atraviese su primer celo, se le sacará al arroyo para que no se ponga demasiado agresivo con Cornelius. Se puede ver a un perro nadando por el río con una cría de ciervo mientras sigue balando. El pequeño está evidentemente asustado. El perro nada lo más rápido posible, lo rescata y lo pone a salvo. Durante todo este tiempo, el dueño del perro no deja de animarle, y cuando por fin rescata al ciervo, el hombre lo alaba diciendo buen chico. El búfalo salva a la tortuga. Es la primera vez que veo a un búfalo intentando salvar a una tortuga. El búfalo utiliza sus cuernos para dar la vuelta a la tortuga y lo consigue. Todo el mundo sabe que las tortugas pueden morir fácilmente cuando están tumbadas de espaldas, así que este búfalo salvó la vida de la tortuga y por eso todo el mundo en el video está animado. El tigre blanco salva a su hermano. Uno de los cuatro cachorros de tigre blanco nacidos hace tres meses en el zoológico de Tobu, Japón, estaban en apuros desde caer en un charco de agua. Al darse cuenta de que estaba en problemas, sus hermanos corrieron al rescate, agarrando de los dos gatitos, que necesitaron al menos tres intentos para sacar a su ruidoso hermano. Este es un ejemplo perfecto de lo que debería ser el amor fraternal. El búfalo salva a su cría. Cuando un león macho intenta arrebatar a su madre una cría de búfalo, la madre se enfrenta al león y lo ahuyenta. Este es uno de los mejores contraataques que he visto en mucho tiempo. La mona salva a su bebé. Cuando la madre ve que su bebé se ahoga, no duda ni un segundo en tirarse al agua para salvar a la cría. Se le puede ver nadando con su bebé en brazos y saliendo del agua. Es increíble el tipo de amor y afecto que los animales muestran por sus crías. Gatito y mamá. Cuando un gatito se sube a un árbol y no sabe cómo bajar, la mamá se sube al árbol para ayudar al gatito a bajar. Pero él parece querer jugar un poco más, aunque no sea un juego. La mamá está preocupada y se queda cerca, tratando de animar a su gatito a bajar, lo que finalmente hace. Un mono al rescate. Cuando un mono ve a un mono más pequeño en un recipiente lleno de agua, lo agarra y lo saca de allí en un santiamén para salvarlo. Este mono queda atrapado entre dos rocas. Cuando unos amigos intentan salvarlo, se ve al mono gritando por ayuda, mientras dos monos lo sacan de su miseria. El mono salva al gato. Después de que un gato caiga en un pozo, un amable mono salta para sacar al gato del pozo. Cuando no puede hacerlo por sí mismo, solicita la ayuda de una joven y ella saca al gato. Una vez salvado el gato, el mono quiere quedarse con el felino para él solo y huye con él cuando la niña se ofrece a sacarlo con una toalla. El perro salva al gato. Cuando un perro encuentra un gato muerto de frío en la nieve, coge al gatito y lo arrastra hasta su caseta de perro, donde lo acurruca en su cama y le ofrece un poco de cacao caliente. Cuando un gato curioso se atasca la cabeza en una bolsa de plástico después de buscar algunas golosinas, un simpático perro ayuda al gato quitándole la bolsa. Un perro salva a un pollo. La gente que graba este video adora a sus perros. Están listos para la acción cada vez que suena la alarma y el cuervo suena. Después de que un zorro intente arrebatar uno de sus pollos y huya con él, los perros están allí en dos segundos y le quitan el pollo. Unos segundos después, el pollo sale del bosque, ligeramente perturbado y dando tumbos, pero sano y salvo. Elefante salva a una cría. Este video es especial. Un ternero está atascado en el agua y no puede salir. Tras 10 minutos de determinación, la manada consigue rescatar al bebé elefante. Después de que la madre rescate a su cría de ahogarse en un pozo de agua, ella misma se queda atascada en el pozo. Le cuesta mucho trabajo salir, pero finalmente lo consigue. Cuando un pequeño ternero cae en una charca, se produce el caos. La manada se une para ayudar a la madre en su lucha por rescatar a su antiguo bebé, pero el tiempo se acaba y su inexperiencia se interpone en el camino, pero no por mucho tiempo, ya que su paciencia les recompensa. Un león salva a un new. Nuestra miniatura muestra a una leona acariciando a un pequeño impala sin hacerle daño. Esto no ocurre a menudo y muchas veces los felinos juegan con sus presas antes de matarla. Cuando se ve a una leona intentando cazar a una cría de new en este video, la madre la desafía, pero no se queda demasiado tiempo cuando se da cuenta de que la leona podría matarla. Abandona a la cría mientras la leona se hace cargo, pero ocurre algo sorprendente, porque la leona no mata a la cría y al final del video se puede ver a la mamá reuniéndose con el pequeño. El siguiente video es traído a ti por Global World Entertainment y muestra a una leona llamada Kamunjak, que significa la bendita, que adopta crías de Oryx por alguna razón desconocida. La noticia es tratada con mucho escepticismo, ya que un Oryx es un tipo de antílope sobre el que los leones cazan. Los expertos no sabían cómo explicar el efecto del gran felino hacia las crías, pero la leona ha protegido a sus crías adoptadas del peligro y les ha permitido que sus madres biológicas los amamanten. Un perro salva a una rana. Cuando un Rottweiler ve a una pequeña rana en su piscina, intenta ayudarla a salir del agua. El perro de este video agarra a una rana que se está ahogando y la deja en el suelo. ¿Esta rana ya está muerta? Tu suposición es tan buena como la mía. La tortuga ayuda a la tortuga. Cuando una tortuga se encuentra flotando de espaldas en el agua, toda la comunidad de tortugas acude a ayudarla a volver a ponerse boca abajo. Una tortuga en apuros es ayudada por un amigo en este video. Imagínate, hasta las tortugas saben cuándo necesitan echar una mano. Cuando una tortuga ve a su amigo en apuros, acude inmediatamente a rescatarlo y lo pone de pie a su amigo. La serpiente salva a la rata. Una serpiente acude al rescate cuando una rata casi se ahoga. El pequeño roedor se sube a la espalda de la serpiente, evitando una muerte segura. Esta vez se puede ver a dos pequeños roedores descansando en la espalda de la serpiente, mientras esta los mira fijamente, pero no los ataca. Cuervo dando a un canguro el tratamiento de spa completo. Este canguro está plagado de garrapatas y se pueden ver todas las llagas en el cuerpo del animal, pero cuando un simpático cuervo acude al rescate y le ofrece al canguro un día gratis en el spa, eso ayuda un poco. Un perro salva a un saltamontes. Justo cuando crees que este perro quiere comerse el saltamontes, en realidad lo está salvando de morir ahogado. Topi salva a una cría del ataque de un guepardo. Cuando un guepardo ataca a una cría de Topi para matarla, la madre se lanza por el felino y salva a su cría de una muerte segura. Un perro salva a un bebé conejo. Cuando un gato intenta matar a un conejo, un simpático perro se lo arrebata para salvarlo. ¿O es para comérselo él mismo? Este perro no quiere que el gato se acerque al conejito, así que le ladra y le dice que se aleje. El gato hace caso y se tumba junto al conejo. El gato salva a la rana. Cuando una serpiente intenta matar a una rana, un gato acude al rescate poniendo su pata sobre la rana, lo que impide que la serpiente se aferre a la rana. La hiena salva al impala. Cuando una hiena se acerca a una pitón que intenta ahogar a un impala, la hiena estropea la casa de la serpiente y permite que el impala escape. Las hienas no suelen ocuparse de sus propios asuntos y estropean muchas cacerías de otros depredadores. Varios impalas estaban en las aguas poco profundas de una presa cementada. El leopardo los persiguió y un impala resbaló en el agua. El leopardo los agarró por el cuello y lo arrastró hacia un árbol. Pero apareció una hiena y cuando vio al leopardo con el impala, lo ahuyentó. El impala no estaba muerto y se escapó en la confusión. La hiena rescató al impala por accidente. Justo cuando una familia de guepardos se prepara para poner la mesa, una hiena irrumpe en su cocina, sin ser invitada, provocando el caos y el alboroto. Lo suficiente para que la comida de los guepardos se levante y escape. Búfalos que salvan a otros búfalos. Durante muchas horas, los entusiastas de la vida salvaje habían seguido a los miembros de la manada Cambula en Mala, esperando ver algo de acción entre leones y búfalos. Habían visto a los leones la noche anterior y habían pasado el tiempo observándolos mientras seguían a una gran manada de búfalos. Volvieron al albergue sin noche. Pero a la mañana siguiente salieron temprano con los huéspedes, antes de que saliera el sol, con la esperanza de encontrar a los búfalos y, en el mejor de los casos, la manada de leones. Después de pasar algún tiempo investigando la zona donde los leones y los búfalos habían sido abandonados la noche anterior, lograron localizar la enorme manada de búfalos y se alegraron al descubrir que los leones seguían por allí. Pasaron toda la mañana siguiendo a los leones y a los búfalos, presenciando una serie de emocionantes pero infructuosos intentos de matar a los leones, pero estuvo lleno de acción al máximo. Todo llegó a su punto álgido cuando los leones estuvieron a punto de matar a un toro búfalo, pero el resto de la manada se apresuró a ayudar y lanzó a los leones, sin esperar un segundo para enfrentarse a ellos. ¡Los leones! ¡Qué espectáculo de proporciones colosales fue aquel! En este video se demuestra una conmovedora muestra de afecto cuando una manada de búfalo cercana acude para rescatar a un compañero búfalo de unos leones hambrientos. Aunque esta leona parece estar disfrutando de una comida, nada es seguro en la selva, hasta que el animal ya ha sido comido. Cuando la manada decide entrometerse, ayuda a lo que parecía un búfalo condenado al matadero a escapar. ¿Crees que la mayoría de estos rescates son casuales? ¿O que los animales realmente intentaron salvar al otro animal? Lo de la leona protegiendo a la cría de New fue una locura. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios? Bueno, esta es nuestra mirada a 15 animales salvajes que demostraron tener corazón. Si te ha gustado este video, danos un me gusta y haznos saber en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para poder ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Eso es todo por ahora.